Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Nuestro Barcelona ya está en París junto con nuestro presidente Joan Laporta para lograr la gran remontada. No va a ser fácil, pero si hay un equipo que puede lograr la gran hazaña sin duda en nuestro gran Barcelona. Así que vamos a intentarlo y vamos a por ello. Y ahora vamos con el vídeo de hoy. ¡Atención! Noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy importante acaba de informar que Joan Laporta se ha reunido hoy con Neymar Jr. en París para cerrar su vuelta al Barcelona a petición de Leo Messi y con dos trueques bombas incluidos. La misma fuente afirma que Neymar Jr. no quiere remontar con el PSG y esas famosas declaraciones del crack brasileño cuando dijo que seguramente va a jugar con Messi el próximo año se refería claramente al Barça y no al PSG y la misma fuente va a más. Aseguran que el jeque daría el ok a la operación porque el gran objetivo del jeque es renovar a Kylian Mbappé. Y ahora viene lo más bueno. Los dos jugadores que entrarían como trueque para la vuelta de Neymar al Barcelona serán Antoine Griezmann y Philippe Coutinho. Recordemos que solamente entre Antoine Griezmann y Philippe Coutinho el Barça gasta en fichas 36 millones netos al año. Me parece espectacular esta operación. Sin lugar a dudas es la operación del siglo. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.